El gobierno municipal de Sucre declaró alerta naranja en la capital a causa de las torrenciales lluvias que provocó inundaciones de unidades educativas, desplome de taludes, viviendas y carreteras. Esta alerta naranja permitirá priorizar equipos de emergencia para auxiliar a los damnificados. Tenemos alerta naranja en todo el gobierno municipal de Sucre. Segundo, el director digital de educación de nuestro distrito de municipio nos ha comprendido a partir de este momento si suspenden las clases hasta el día de hoy. En este momento, con el apoyo del grupo SAR, ya está sobrevolando el helicóptero por las laderas del río Chico. También hay diferentes comunidades del distrito 8, también todo el río de Quintiaca, donde hay varias preocupaciones de las familias. Decide la población en este momento, todos estamos manos a la obra, hemos desplegado a todas las movilidades del gobierno municipal para que hagan su apoyo respectivo en este momento con diferentes particiones.